Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Y sus labios se abrieron para decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo Profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podría despreciarme Era el último brindis de un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Por unos hojazos negros Como las penas de amor Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y dolores Y al dejarlos algún día Me decían así llorando No te olvides vida mía De lo que te estoy cantando Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Ha pasado mucho tiempo Y otra vez Aquellos ojos Me miraron con despego Fríamente y sin enojo Y al notar ese desprecio De ojos que por mí lloraron Pregunté si con el tiempo Sus recuerdos se olvidaron Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós De un viejo amor De un viejo amor De un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin En fin soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo No hay donde conmigo vas Noche y día Yo te llevo en mi corazón Tú no sabes ni sabrás Que perdura como un grito Tu desolación En mi penalti Yo te amaré Noche y día Noche y día Tu recuerdo Yo lo adoraré Y en mi triste soledad Con los besos que te dé Mi desesperación Podré calmar Solo sé Solo sé Sé que es inútil Mi dolor Y que nunca, nunca Ya me podré consolar Pero siempre para mí Ha de ser mucho mejor Pensar y sufrir y llorar Night and day Љ Y en mi triste soledad Con los besos que te dé mi desesperación podré calmar Solo sé, sé que es inútil mi dolor y que nunca, nunca ya me podré consolar Pero siempre para mí ha de ser mucho mejor pensar y sufrir y llorar Night and day Night and day Y yo arranqué del jardín del amor Una pequeña flor que en mi pecho guardé Talismán Que me hablaba de ti, que cuidaba de mí en el bien y en el mal Pero se marchitó y perdió su poder Porque ya tú querés Yo De ese amor Que era mi sueño azul Y solo me quedas tú Pequeña flor Te guardaré Te guardaré Toda una eternidad Te besaré Cuando quiera otra vez Te soñaba Te soñaba De ese amor Que era mi sueño azul Solo me quedas tú Pequeña flor Y de aquel sueño de juventud Solo me quedas tú, pequeña flor Verde campiña, dormida al sol Verde esperanza, que fue de nuestro amor Del valle un brío y al cielo no es azul La flor se muere, porque te fuiste tú Todo lo llenan, tu ausencia y mi inquietud Cuando cruelmente dijiste adiós El verde valle sin alma apareció De los dorsales el trino se quebró Y de los ríos la cantarina voz Solo se oía llorar en mi corazón No quiero amor, saber a dónde irás Ni por qué te fuiste y si me olvidarás Quiero nomás seguir viviendo en ti Y soñar que un día volverás a mí Que otra vez el valle sonreirás Y en la campiña la flor triunfará Con los dorsales trinando su canción Mi bienvenida será en tu aparición Sentir de nuevo reír Mi corazón Mi corazón Mi corazón La flor triunfará Un parco de Kitty La flor 32 ¿Por qué te vas? ¿Por qué te alejas? Fue sin querer que tu orgullo herí, ¿qué voy a hacer? Fue sin querer, si tú me dejas sin tu amor, ¿qué será de mí? Y aún sol no habrá, como el de ayer, ni un cielo azul, ni un atardecer. Ya no he de ver, si tú te vas a amanecer, jamás, ¿qué voy a hacer? Si todo ha muerto, si para mí, ya no hay bien ni mal, el mundo está sin ti desierto. Sin tu amor, todo me da igual, ni el más allá, me importa ya. Tú eres el fin y la eternidad. Todo se irá para los dos y quedará tu adiós. ¿Qué voy a hacer, si tú me dejas, qué voy a hacer sin ti? Yo soy un pobre paria, minero soy, con mi azadón y mi pala nací. Y un día gris, sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina, fui. Y descargar, sin extintas y descargar, es tu misión viejo, hay que aguantar. Tu recompensa pobre ya la tendrás, cuando echo polvo descansarás ya. Ya, desde que apunta el sol me dejo al control, y soy para el capatazo un número más. Mi nombre es inquietud y preocupación, pero suelen llamarme polea John. Cargar, sin extintas y descargar, es tu misión viejo, hay que aguantar. Tu recompensa pobre ya la tendrás, cuando echo polvo descansarás ya. Fue tu vida negra y dura, pobre ya, tal vez dirán los que verán mi funeral. Y el jefe dirá, fue un valiente corazón luchando hasta el final. Cargar, sin extintas y descargar, es tu misión viejo, hay que aguantar. Tu recompensa pobre ya la tendrás, cuando echo polvo descansarás ya. Si te veas que me llegan en la cama, te paso a la vez. La loved man didn't, la loved man died, one fist of iron, another still. Si la right don't get you, la left one will you blow. Sixteen pounds, what did you get, another day hold on, deeper on that. Sam Peter wants to call me cause I can go. I owe my soul. The company store. Bailemos juntos, bailemos juntos, bailemos juntos. Es este bailo, maravilloso, el más gracioso, sutil y original. Y ya se baila, con ritmo alegre, por todas partes el continental. El que lo baila, está optimista, no hay quien resista su encanto sin igual. Por eso todos y en todas partes, bailan alegre ese continental. Bailar quiero en continental, y así podré soñar. Bailando juntos y en la mirada, la luz ardiente de amor sentimental. Bailar, será un momento inolvidable, si es con el ritmo del continental. Mi amor, mientras baila, tus ojos ríen, tu boca besa, mi bien a tu lado. Bailando yo quisiera siempre estar arriba. Mi amor, mi amor, mi alma, por ti esta presa, es algo sin igual bailar. Y así poder sentir, mi amor, mi amor, mi amor, a ti volar. Amor, a tu lado. Bailando yo quisiera siempre estar, al ritmo de este baile sin parar. Y a zona alegre del continental, soñar. Bailando yo quisiera siempre estar, bailemos juntos, bailemos juntos. Amor, a tu lado. Bailando yo quisiera siempre estar, a tu lado. Bailando yo quisiera siempre estar, a tu lado. Bailando yo... Bailando yo quisiera solo, simplemente estar, a tu lado. Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrán contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches y con llantos Y yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz No importa donde estés, al fin que ya lo ves Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches y con llantos Y yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz Yo te entregue mi amor Fuiste mi ilusión Y una llama azul Un palpito de amor en tu corazón Más nada de volver Nunca ya jamás Del amor aquel solo queda del humo y nada más Se apagó la llama del querer Y es humo ya tu pasión Se extinguió y el humo te cegó Por siempre el corazón Hoy para nuestro amor Hoy para nuestro amor Como ciega estás El amor aquel fue llama fugaz Humo nada más Se apagó la llama del querer Se apagó la llama del querer Y es humo ya tu pasión Se extinguió y el humo te cegó Por siempre el corazón Hoy para nuestro amor Como ciega estás El amor aquel fue llama fugaz Humo nada más Humo nada más Humo nada más Yo quiero que conozcas tú El río que en la luna vi A mí me cautivó Y me gustó Más que el mundo Los mares y el sol El río de la luna es Inmenso como el sol y el mar Igual que tu amor Y mi amor Que no tiene fin Eterno como es El cielo Que ves A mí A mí Me cautivó Y me gustó Más que el mundo Los mares y el sol Los mares y el sol El río de la luna es Inmenso como el sol y el mar Igual que tu amor Mi amor Y mi amor Que no tiene fin Eterno como es El cielo Que ves El cielo El cielo El cielo El cielo El cielo El cielo El cielo